¡Hola, hola, hola! En este quizdo, adivina 61 países con sus capitales. ¡Vamos! ¿Conoces este país? Argentina, capital Buenos Aires. Hungría, y su capital es Budapest. ¿Sabes su capital? Portugal, su capital Lisboa. Suecia, Estocolmo. Una isla caribeña. Puerto Rico, capital San Juan. India, capital Nueva Delhi. ¿Has visitado este país? Alemania, capital Berlín. Bolivia, su capital es Sucre. Este es de Europa. Bélgica, Bruselas. Ucrania, capital Kiev. ¿Conoces este país? Países Bajos, Ámsterdam. Egipto, capital El Cairo. Suscríbete a nuestro canal. Austria, su capital es Viena. Ecuador, capital Quito. Afganistán, Kabul. Barbados, capital Bridgetown. Croacia, su capital Zagreb. Croacia, su capital Zagreb. Este es de América. Honduras, Tegucigalpa. Tegucigalpa. ¿Sabes su capital? Corea del Sur, capital Seúl. Taiwani, capital Taipei. ¿Conoces este país? Suiza, su capital Berna. España, capital Madrid. Italia, su capital es Roma. Malasia, Kuala Lumpur. República Dominicana, Santo Domingo. Un país asiático. Japón, su capital es Tokio. Paraguay, Asunción. Paraguay, Asunción. Serbia, capital Belgrado. Venezuela, Caracas. Australia, capital Canberra. Australia, capital Canberra. Reino Unido, Londres. Bolonia, capital Varsovia. Bolonia, capital Varsovia. Uruguay, Montevideo. Finlandia. Finlandia. Perú, su capital Lima. Colombia, Bogotá. Francia, su capital París. Irlanda, Dublín. Una ciudad asiática. Singapur, capital Singapur. Singapur, capital Singapur. Tailandia, Bangkok. Nigeria, capital Abuya. Nigeria, capital Abuya. Chile, Santiago de Chile. Bahrein. Manamá. Eslovenia, Ljubljana. Jamaica, capital Kingston. Jamaica, capital Kingston. Islandia. Marruecos, capital Rabat. Canadá. Otawa. 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 San Marino, San Marino. Tunes, capital Tunes. Nueva Zelanda, Wellington Argelia, capital Argel Camerún, capital Yaundé Camboya, capital Phnom Penh Vietnam, capital Hanoi Costa de Marfil, Yamuzucro Uganda, capital Kampala Bangladesh, capital Dhaka Dinamarca, Copenhague Qatar, capital Doha Grecia, capital Atenas Suscríbete a nuestro canal Suscríbete a nuestro canal Gracias por ver el video Gracias.